Bueno, ¿cómo se sienten de estar integrando este plantel, este equipo que está preparando para lo que es el Campeonato Argentino? Algo muy lindo, compartir con chicos que no conocés que juegan contra ellos y una experiencia muy hermosa. ¿Vamos? Bueno, está bueno que los chicos que tengan un club en desarrollo también tengan la posibilidad de poder jugar a un argentino, a ser amigos, es un viaje muy lindo la verdad, por lo que me contaron, así que contento y vamos a seguir entrenando y dar lo mejor que tengamos. ¿Cómo es en tu caso de viajar tantos kilómetros en este caso solamente para realizar esta práctica con tus compañeros? Lo vale la pena, es algo muy hermoso, parece muy lindo. ¿Cómo viste recién los movimientos que hicieron en el line con alguien que es referente a Cámara de Plata, como Nuno Naurrutia, que es entrenador del seleccionado mayor de Mar del Plata? Una experiencia fascinante, como dije, y nada que ver con lo que entrenamos en nuestro club, por lo menos en el mío. ¿Lo tuyo con los Bucks? ¿Cómo lo ves en este caso con Darío Silenzi, que fue dos años entrenador del seleccionado juvenil? Bueno, está bastante bueno, ahora justamente estamos probando jugadas, están saliendo bastante bien, concentrados, la pelota vuela mucho y hay que seguir así entrenando para que siga saliendo mejor. ¿Cómo es en tu caso? No sé si lo tenés como referente a Juani Molina, que desde Unión del Sur jugó dos mundiales juveniles. Sí, Juani la verdad que es un crack, dedicó todo para estar ahí, el chabón se lo merece, y bueno, es un ejemplo a seguir en el club y bueno, nos está ayudando a los entrenamientos, y la verdad estamos todos muy agradecidos y está muy bueno que podemos contar con él. ¿Qué le decís vos en tu casa, a tus compañeros del club, de cómo son estos entrenamientos? Nada, que ver, muy distinto. Acá todo tomarse serio. ¿Cuáles son las expectativas que tenés con el plantel? ¿La idea es, calculo que querés quedar y jugar con la camiseta del seleccionado Mar del Plata? Sí, la verdad que sí, sería una experiencia muy linda, y lo que tengo como primer objetivo es divertirme en el viaje, y después los resultados son cosas que se ven después, si no va bien mejor y si no, el viaje no nos vamos a olvidar nunca.